Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es quién ¿Crees usted el honor de bailar conmigo? No, ¿cómo crees? Aquí no, Yorata, no, pues no. No, pero es que yo no, es que fue doña Sara quien me dijo que tenía que sacarte a bailar porque, porque, bueno, porque te diviertas. Así que el mandadero no tiene la culpa. No, pues a ella no le podemos llevar la contra, ¿verdad? Es verdad, no. No, pues no hay que complacerla, tu bolsita. Si Sara dijo, pues va. Vamos. Ay, estás tan guapa, tan bien o tan guapa que me dan ganas de comerte a besos. Ya, cállate, que te pueden oír. ¿Sabes qué? Deberíamos aprovechar esta fiesta para anunciar nuestra boda, ¿por qué no? Oye, no. Digámosle a todo el mundo, digámosle a todo el mundo. Dale. No, 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 no estás loco. Shh, cállate, cállate. ¿Sabes qué? Sí, 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 estoy loco. Estoy loco por ti. Ay, perdón, 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 te pisé. No, no, no. Te daré mucho, perdón. No, no te preocupes. Ay, disculpa que yo no tenga las habilidades lancísticas que tiene tu amiga, la del ring de luchas, ¿eh? ¿Cómo se llama? Cam. Oye, pero ¿tú cómo sabes que trabaja un ring de luchas? Ah, pues porque el otro día que estabas viendo el video yo vi el ring y, pues, de luchas, ¿no? Sí, por eso. Sí, pero pudo haber sido un ring de boxeo o de cualquier cosa. ¿Cómo sabías que era un ring de luchas? Porque una amiga va muy seguido ahí y me contó que había una tipa que bailaba y los hombres se enloquecían y, pues, debe de ser esa. ¿La tiné o no? Ah, pues sí. Creo que... te doy una disculpa. Aunque muchos ya me han lastimado ¿Cómo volveré a confiar? Dejé su mensaje. Adelante. Perdón, Ignacio, no quiero interrumpirte ni ser imprudente, pero es que me urge que me firmes estos papeles que quedaron pendientes. Oye, me quedé muy preocupada con lo que pasó con Leonardo. Me imagino que fue muy desagradable escucharnos. Pues, déjalo desagradable. O sea, me preocupa. No sé, Leonardo... Ay, está poniendo la oficina patas para arriba. De verdad que... Sí me saca de onda. Eres muy linda, Yvonne. Humberto y Leonardo son muy afortunados de tener una asistente como tú. Además de hermosa. Ay, no, no, no. No es para tanto, hombre, no. ¿Qué cosa? No, es verdad. Eres bellísima. Gracias. Oye, ¿te gustaría ir a cenar conmigo esta noche? Hace tiempo que tengo ganas de invitarte, pero me daba miedo que me dijeras que no. ¿Cómo crees, hombre? No, este... Sí, sería un placer. Claro que sí. No, el placer. Pues, va a ser para mí, precioso. Ok, gracias. Gracias. Ay, compadre, pues, ¿dónde te metí, tis, hombre? ¿Dónde andas? Ajá. Me voy a cansar de pedirte perdón por haberte juzgado mal, perico. No tenías manera de saber lo que pasaba, Paloma. Y al final, todo apuntaba a que yo era el culpable. Pero eras inocente y demostras de ser un hombre de ese bien. Por favor, te ibas a casar con alguien que no amabas y todo fue una mentira. Bueno, aunque haya sido una mentira de Coco, esto no me hubiera pasado si yo no fuera... quien soy. ¿Quién eras, Pedro? ¿Qué te crees? Ahora eres un hombre maravilloso. Mamita, ¿por qué no haces un esfuerzo por sonreír un poquito, eh? Al fin de cuentas, las cosas salieron muy bien. ¿Pero quién es quién? Me imagino que vienes a reírte de mí. A echarme en cara todas las veces que me di mi taco contigo. Pues, órale. Aquí estoy. Dame el golpe mortal y luego vete. Vengo a decirte que tus lágrimas son mis lágrimas. Yo también estoy llorando, Coco. ¿Y por qué? ¿No era esto lo que querías? Ay, mi Cocosita, yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz. A lo mejor tú no me quieres, pero yo a ti sí. Yo no más quería decirte que hay alguien en este mundo que sí te quiere bien, eh. Hagas lo que hagas. Termin. Terminator, miren, te traje esto. Sé que te gusta tomar burbujitas. ¿Cómo supiste? Qué hombre que ama de verdad no sabe todo sobre su amada. Pensé que me ibas a tener lástima o que me ibas a ver como una basura. Terminator no juzga. Terminator ama. Tienes el don de ponerme de buen humor. Entonces, soy tu payasita, ¿no? No, no, claro que no. Pero no te imaginas lo bien que me siento cuando estoy contigo. Y ahora que se aclaró todo este malentendido, espero que me permitas demostrarte que pues todo lo que te había dicho antes es verdad, Paloma. Pero quiero que sepas que veo... sueño, sueño, sueño contigo Puedes sentir lo mismo Ay, joven Leonardo, se ve que ahora sí le pegó duro el amor. No veo un final si al lado tú estás Si al lado tú estás Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es perico. Paloma no quiere saber nada de perico. Lo que no sabes que perico es Leonardo. ¿Quién es quién?